En estas tres primeras semanas del año donde el repunte de contagios de COVID-19 en Durango ha sido crítico, insumos como cubrebocas, gel antibacterial, sanitizante y todo lo relacionado al cuidado de contagios tuvieron un incremento en sus precios, y esto se debe a la demanda por estos productos. Así lo confirmó para la voz de Durango Adolfo Favela, empresario farmacéutico. Hoy día, ya en la tercera semana de enero y conforme los aumentos de casos de COVID-19 sí se ha tenido un aumento, yo creo que va muy a la par de la demanda, por ahí algunos temas, pues sí se ha sentido la demanda hasta el triple con lo que se tuvo a lo mejor el mes anterior, entonces yo creo que el aumento sí va muy relacionado a la demanda en cuanto a los casos positivos que se han presentado estos días. Por ejemplo, los cubrebocas de triple capa se ofertan en $2.50 hasta $4 pesos por unidad, y los famosos KN95, que hoy en día son indispensables para frenar los contagios de la variante Omicron, se ofertan en algunos lugares hasta en $15 pesos por unidad. Al hacer una matemática y de acuerdo a la periodicidad en que los tapabocas de triple capa deben cambiarse, una sola persona podría gastar hasta $40 pesos al mes, y al ser de KN95, una persona gastaría más de $105 pesos al mes. Sí se ha sentido, no un desabasto, sino un poquito más el agotamiento, y en el que se vuelve a surtir y todo, pues ya han cambiado los precios, porque obviamente hablamos de que la demanda ahorita por los aumentos es nacional. Sobre ese mismo tema se le preguntó al empresario duranguense sobre la venta de estos productos en puestos ubicados en las calles, a lo que contestó que continúa como una actividad informal, además que los vendedores puedan ofertarlos a costos más elevados. No deja de ser un sector informal, que por ahí ellos, pues la verdad, no se desacredita obviamente el trabajo ni nada de ellos, pero pues más que nada si es el tema de ellos, pues evitar algún tema de impuestos, de algún tema de rentas, de fijos, que es donde también a nosotros nos genera, pues hay un gasto. Finalmente comentó que en los últimos días se ha presentado una sobredemanda de pruebas COVID tanto en México como en otras partes del mundo, y poco a poco se ha escaseado.